Hola, ¿qué tal? Estamos en Agricultura Caribe. Hoy es sábado, 4 de junio. Estoy andando rápido, ya es 4 de junio. Hoy vamos a hablar sobre recuperación de suelos con base en carbono y la parte microbial. Tan interesante el tema de hoy, pues. Y con Martín Vix Margleiva y Emanuel Medina, de México. Yo había colocado que Emanuel estaba en Sonora. En Sonora está Martín y Emanuel está en Omochi, en Sinaloa. Ok, interesante. Entonces, nos vamos. Aquí comienza Agricultura Caribe, con Santander Pertus y Freddy Pérez. Agricultura Caribe, más que información, es un llamado a la sostenibilidad. Agricultura Caribe. Bueno, como les decía, comenzamos Agricultura Caribe. Yo estoy en la ciudad de Barranquilla, en el norte, en la ciudad caribeña. Y, pues, en Colombia. Aquí son las 9 de la mañana. ¿Qué hora es en Los Mochi, Emanuel? Las 8 de la mañana. Las 8 de la mañana. Y allá en Sonora, en Obregón, ¿y dónde estás? Sí, en Obregón son las 7 de la mañana. ¿Madrugó hoy? Sí, sí. Quiero decirle, este programa alguna vez tuvo un horario de 7 de la mañana. Y tenía mucha dificultad con México, porque eran las 5 de la mañana en algunos sectores amplios de México, en donde Agricultura Caribe realmente tiene muy buena acogida. Este es un programa que se escucha mucho allá. Y, afortunadamente, pues, hubo que mudarlo hacia las 9 de la mañana a un horario un poco más universal. Bueno, hoy vamos a hablar con esta pareja de colegas, de promotores de la sostenibilidad. Y vamos a hablar de qué es eso de recuperar suelos con carbono. ¿Cuándo decide una persona, digamos, o cuándo es efectivo comenzar a usar carbono y la parte microbiológica? Martín. Mire, nosotros nos basamos en la teoría natural, de un sistema natural, ¿no? Y, este, dividimos los tipos de carbono. ¿A qué le llamamos tipos de carbono? A las compostas, a los lixiviados, a los humatos, a los húmicos, a los fúlicos, a los carboxílicos, todo lo que tenga, este, todo lo que sea química del carbono. Y nosotros, este, dividimos los tipos de composta, ¿no? Los tipos de composta de gallinaza, que le podemos llamar, este, una composta monogástrica, ya que, pues, ese tipo de compostas, al venir de, de un organismo como, como, como estas aves, trae muy poco proceso, ¿no? Y una gran cantidad de purina, lo que nos genera unas sales, nos genera sales, este, fuertes, como algunos cloruros, que eso, pues, es algo que afecta al suelo, ¿no? Es un, es una forma de envenenar al suelo. Si nosotros hacemos un estudio de ese tipo de materia orgánica, nos damos cuenta que cuando la extraemos, nosotros estamos acostumbrados a obtener una materia orgánica, eh, de color oscuro, ¿no? Por lo menos café, cafecito, este, en este caso, cuando nosotros extraemos la materia orgánica de la gallinaza, obtenemos y nos damos cuenta de que es blanca, o sea, trae una base de purina muy fuerte, unas bases de sales, este, que nos podrían afectar al suelo, ¿no? Entonces, hay que saber cuándo, este, las vamos a colocar en, en el suelo, ¿no? Y, y las dosis, pues, también hay que cuidarlas, ¿no? No podemos utilizar dosis altas en cultivos, este, un poquito indefesos para la sal, por llamarle de alguna forma, que no la resistan mucho, en el caso del aguacate, porque nos va a reflejar inmediatamente, ¿no? Tenemos otros tipos de compostas, las compostas de ganado, que, pues, ya, este, un rumiante, pues, tiene más procesos en sus, en sus estómagos, y, pues, obtenemos unas moléculas más pequeñas, y esas, esas mismas, este, compostas de ganado, las pasamos por un proceso de lumbricultura, pues, hacemos la molécula más chiquita todavía, y obtenemos una materia orgánica más asimilable, ¿no? Más, más, más desglosada, más sintetizada. Entonces, en base a ese tipo de compostas, nosotros hacemos las recomendaciones para el tipo de suelo y el tipo de cultivo que quisieran tener. Hay personas que nos dicen, ¿sabes qué? Pues, mira, yo quiero microbiología en mi suelo, quiero aumentarla, y estoy tirando cantidades grandes de ácidos carboxílicos, por mencionar algunos. Pero resulta que, en base a nuestra teoría, en lo que nos basamos, los ácidos carboxílicos, pues, es, es un material ya muy desglosado de las últimas fases de la materia orgánica para llegar a la mineralización, por lo que la microbiología que se obtiene de ese tipo de materiales va a ser menor a la que obtenemos, por ejemplo, una composta, un lixibio de lombriz, que es donde apenas empieza ese proceso de degradación, ¿no? Es donde las bacterias van a estar alimentándose y van a estar reproduciéndose, ¿no? Mejor dicho, ustedes manejan biofábricas para todos estos procesos de descomposición, de la materia orgánica o de la transformación, digamos así, ¿cierto? Sí. Sí, ayudamos a algunos agricultores a, 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 a obtener ese tipo de materiales, o sea, no nomás es, es, este, decirles qué es lo que hay que hacer, sino que también, este, se produce, ¿no? Eso, eso, eso de las producciones, pues, ayuda demasiado, ¿no? Porque, en primer lugar, pues, te va a ayudar a obtener certificaciones, este, importantes en cuanto a agricultura orgánica y eso te ayuda en ventas. Te reduce un costo de, este, en las aplicaciones, este, muy, muy alto, ¿no? Hay algunos productos que están hasta... Me regalas un segundito, ¿cierto? Puedes seguir hablando, pero yo voy a cerrar aquí una ventana porque está lloviendo, entonces, me está entrando chispita ya. Sigue, sigue aquí, ¿no? Sí, como le he comentado, o sea, este, es una ventana muy grande el poder elaborarlos para autoconsumo y no adquirirlos comercialmente porque los precios son muy altos, entonces, muchas personas quieren, este, adoptar la agricultura orgánica, pero resulta que cuando van a aplicar los, los, los productos que necesitas, los costos son, son altos, ¿no? Entonces, si, de por sí, este, la motivación ahorita para la agricultura orgánica, este, no la tenemos todavía tan, tan desarrollada, tan, tan aceptable. Entonces, ya con este, esta cuestión de los precios, pues, este, prácticamente dices, pues, lo voy a hacer, pero se hace a medias. O sea, si voy a tirar 30 litros de ácidos húmicos al suelo, pues, ya voy a tirar dos porque, o sea, me salió muy caro. Y eso va, va, este, va haciendo que la agricultura orgánica y que el proceso de recuperación sea muy lento. Es no la misma aplicar lo que se tenga que aplicar con un producto para autoconsumo, que te salga baratísimo, a aplicar un producto comercial. O sea, no sé si me explico un poquito esa parte. Sí, ya, bueno, la tendencia es que en las fincas se produzca todo, ¿cierto? Es lo que tú, usted, asesoran a los agricultores para no mover físicamente el producto uno a otro y que en la finca tengan la posibilidad de encontrar las herramientas con las que se puede ir regenerando el suelo. Lo más básico. Es lo básico, ¿cierto? Eso es lo básico. Sí, así es. Sí, y se tratan de aprovechar todas las herramientas con las que se tienen, ¿no? Las mermas, ya, este, no llamarles merma y darles un proceso para, para obtener no solamente composta. Nos hemos encontrado, este, muchas fincas, como lo llaman, que solamente elaboran composta, pero la parte líquida de esas, por decirlo, se pierde, entonces se pierde, se va al suelo y donde se está composteando se seca y, y todos esos, este, elementos importantes, este, por líquidos, no se aprovechan. En este caso, eh, buscamos la forma de aprovecharlo, de transformarlos en, en ácidos carboxílicos, aminoácidos, y ya después que se obtenga el líquido de esos materiales, entonces, y pasarse un proceso de compostaje y no perder nada de esa parte, ¿no? Exactamente. Bueno, eh, Martín, eh, ustedes, eh, cuando hablamos de carbono, a veces queda la sensación de que podríamos estar hablando también de biochar. ¿Ustedes tienen eso involucrado dentro del concepto de, de, eh, la recuperación de suelos también? Eh, bueno, es que lo que pasa que acá el sistema de trabajo, eh, cuando ahorita la agricultura orgánica está más pequeño enfocado, eh, para donde usan ese tipo que tú dices. Acá, acá lo que está es más que nada la incorporación de paja, eh, bacterias que, M1 que contrarresten los efectos de la degradación de los suelos, eh, el, el desbloqueamiento de suelos, tanto con ácidos húmicos, fúlbicos, o en su, también no se usa el polisulfuro para, para tronar los carbonatos, pues. Acá, como son extensiones muy grandes, ¿te imaginas cuántos litros ocuparíamos para las extensiones para cubrir toda la demanda, pues. Es grandísima. Y, y ahorita, aquí la resistencia al cambio es lo que nos frena, pues. El productor, como es agricultura muy intensiva, eh, con fin de lucro, ellos lo que quieren es producir, 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 y, y a ellos no les interesa a qué costo. Ahí es donde entra. Bueno, exacto. Hasta ahora hemos estado ahí, eh, en esa parte, cierto, en el mundo. Pero también va apareciendo, eh, un consumidor, eh, que es más entendido. Es decir, hoy no solamente hay una literatura de producir cantidades, sino de producir calidades. Exactamente. Y, 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 y en la medida en que eso avanza también, eh, el productor, yo he tenido, he venido pensando y configurando esa, ese pensamiento, el productor tiene que saber qué es lo que el consumidor quiere. Es decir, a veces no es comerse un mango porque sí, o comerse un tomate porque sí, sino que ya ahorita no se va a pedir trazabilidad de los productos que se aplicaron, sino del contenido nutracéutico de eso, de ese tomate, digamos, los antioxidantes que yo puedo estar comiendo, ¿cierto? El aricopeno en un tomate, etcétera. Entonces, eso todavía no se cocina, ni siquiera ha comenzado a cocinarse en la finca. En la finca hay una, me imagino yo, pues, los que llevan la contabilidad, una contabilidad desde el punto de vista económico, ¿qué meto y qué saco? Pero todavía no se piensa en el mercado como tal, ¿qué le ofrezco al mercado? Y con el marketing que hoy implementar, ¿cómo saco ventajas de, de, de un producto con alta calidad? Eh, es así, ese pensamiento que yo tengo, eh, es así cuando lo confronto con ustedes que están ahí, eh, también trabajando, eh, ese concepto ampliamente. Eh, ¿qué me dicen de ello? Pues mira, eh, hay personas que sí, sí se preocupan por su ética, el daño que generan, pero hay personas que no. Entonces, ese tipo de personas les tienes que llegar cuando sufren un problema en su huerta, o cuando les pegas en el bolsillo, o cuando ven que otro está produciendo más. Es cuando voltean, pero así como tal, como dices tú, una responsabilidad como tal, como productor, pues todavía no ha llegado, pues. Sí, hay, sí, hay productores que, que se dedican a producir en orgánico, pero es una minoría, es un porcentaje muy bajo a comparación de todo lo que se está produciendo. Aquí normalmente dicen orgánico y convencional. Entonces, si es el uno, dos, tres porcentes o bajo, el resto es casi convencional, pues. Entonces, ese es, va a la par poco a poco. Mira, ahora cuando estaban evaluando, Martín, eh, quiero escuchar un concepto sobre eso, cuando estaban evaluando quiénes perdieron y quiénes ganaron con el, con, con la pandemia, eh, algunas firmas importantes evaluadoras decían que la agricultura era una de las ganadoras, porque definitivamente la agricultura está en la base, eh, de, 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 de la, de la salud. Eh, digamos que hay un continuo, salud en un extremo y enfermedad en otro extremo. Si yo quiero mantenerme cerca del extremo de la salud, tengo que consumir productos vegetales o producción de alimentos sanos. Desde esas perspectivas hay que comenzar a navegar y mostrar las bondades de la agricultura. Eh, quiero escuchar, eh, de, de, de Martín un comentario en ese sentido, ¿cierto? Eh, antes que pasemos a, a saludar a las personas que están acá, que, que me da miedo de que no la salude ahora y después no tengamos oportunidad. Pero, ¿qué piensa de eso, Martín? Mira, este, lo de la pandemia, pues, fue un golpe duro para darnos cuenta, ¿no? A veces nos tienen que pasar algunas cosas para darnos cuenta de dónde estamos. Eh, yo soy de la idea de que cuando empezamos a recuperar suelos, empezamos a, a, a inyectar el carbono que está en el, en el, en la atmósfera, al suelo. Y la microbiología o la biodiversidad microbiana que hay en ese suelo se empieza a emparejar, las enfermedades bajan, las plantas pueden desarrollarse aún mejor y eso viene a generar un, un, un mejor ecosistema. Ahora que mencionas de, de los frutos que, pues, a lo que entiendo yo, eh, pues ya vendemos peso y no vendemos nutrición en ellos, ¿no? Ya vendemos más, este, más, este, Kilo. Vendemos toneladas y no vendemos nutrición. Eso, eso va y, 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 va y cae a, a la generación de enfermedades, ¿no? De hecho, de ahí he escuchado algunas pláticas que ya relacionan algunas enfermedades con alguna falta de nutrientes que ya no se consumen como anteriormente, ¿no? Yo me acuerdo, este, un ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo que antes, hace, yo tengo 32 años, hace 20, 25 años, este, en las rancherías más, más apegadas a la, a la sierra, ¿no? Que no, no, no están tanto en la ciudad. Partías una sandía y la sandía olía hasta el, hasta las dos, tres casas enseguida, o sea, decía, ah, culanito está partiendo una sandía y te dabas cuenta, ahorita ni siquiera cuando la partes en la mesa de tu casa, o sea, huele el producto, o sea, estamos consumiendo productos, eh, eh, para, para quitarnos el hambre, por llamarle una forma, nos podemos quitar el hambre con ellos, pero no nos nutrimos. Es una parte muy importante, este, que, que se tiene que tomar en cuenta en la agricultura orgánica, sí, la aportación de materia orgánica, la aportación de microbiología, pero dentro de la materia orgánica viene una parte muy importante, que es poca mencionada, que es la mineralización, en donde se usan ciolitas, se usan todo ese tipo de materiales, rocas fósfóricas, harinas de roca, que vienen a, a, a aportar al suelo todos esos materiales y esos nutrientes que ya fueron absorbidos por las plantas, fueron pasados al fruto, pero nunca volvieron a esos suelos, o sea, nosotros tenemos una teoría y le llamamos, este, a las pláticas ingredientes olvidados del suelo. Ya cuando lo mencionas, pues pones a pensar a la gente de qué se me está olvidando. Y lo que dice a gran escala es, tu suelo no está hecho de ácido fosfórico, no está hecho de urea, no está hecho de fosfonitrato. Un suelo tiene materia orgánica, tiene ácidos orgánicos originados de esa materia orgánica y tiene, este, microbiología, hongos y bacterias. Entonces ya nos olvidamos de aportarle a la materia, a la, a la, a la, al suelo, ese, ese tipo de materiales. Y yo doy un ejemplo, ¿no? Les digo, ¿sabes qué? Pues mira, tú cuando te metes un chicle a la boca, te va a dar sabor, frescura, color, color. Pero cuando lo masticas, todavía tienes el chicle, pero ya lo tienes sin propiedades. Entonces, el chicle, el, el, el suelo de, de, del noroeste, por mencionarlo, porque es el que más conozco, del noroeste de México es como un chicle masticado, o sea, ya le absorbimos todo. Si está ahí, y si lo podemos seguir masticando, y le vamos a seguir aportando, este, algunos elementos necesarios para producir. Pero hay que regresar esas propiedades, hay que regresar los ingredientes al suelo, de lo que está hecho, y eso nos va a ayudar a producir, a producir más o igual, y con menos. Eso es cierto, eso es cierto. Sí, como lo mencionaban en algunas pláticas, o sea, que los fertilizantes sean los complementos de las bases orgánicas que vas a aportar, no al revés. Los complementos del, del suelo son los fertilizantes, no son esas bases orgánicas, porque todos dicen, voy a tirar ácidos úmicos como complemento de la fertilización, voy a tirar aminoácidos como complemento de la fertilización. No, tenemos que estar al revés, eso es muy cierto, ¿no? Tenemos que complementar el suelo con fertilizantes, porque sí, la producción mundial no los demanda, ¿no? Producir más cada vez. Por supuesto. Bueno, yo quiero saludar aquí a María Cristina Alzate, hola, buenos días, desde Yumbo, esto es en el Valle del Cauca, en Colombia. Jaime Fiallo, desde el Ecuador, Julio Alberto Homero Muñoz, también desde el Ecuador, desde Manaví. Yenica Ona, Robinson Mendoza González y Julio Alberto, bueno, que estaba ahí. Julia Gabriela, ella saluda desde Bolivia. Desde la ciudad de Neiva, Jorge Enrique Reina Obando. Un saludo muy cordial y le envío un saludo también a Martín. Es un referente también aquí de la producción de productos orgánicos. Vale la pena que ojalá se mantenga aquí Jorge Reina, porque es un, como decía, un referente en la producción y en el conocimiento sobre la regeneración de suelos. También quiero saludar a Olito Vera en Cali, a Yolanda Manrique en Santander, Sativasur, Jenny Gaona nuevamente, Jefferson Arley Muñoz de San Agustín en el departamento de Iruila, Javier López Solarte, a Zuli Chinchilla, a Nicet Gutiérrez desde Sonora, Alfonso Herrera Sepúlveda, saludos desde San Fernando, Tamaulipas en México, Anael Ruiz en Sinaloa y Zulmi Chinchilla está en Bucaramanga. Esos son, Anael Ruiz también está en Sinaloa, que está José Alexander Acosta. Y bueno, Gerardo Valderas en Nayarit, en México. Son las personas que están con nosotros a esta hora de la mañana. Yo quiero, hablamos del contenido, de la complejidad del suelo. Hay que mirar con una perspectiva sistémica, holística, porque es que muchas veces comenzamos a hacerle daño al suelo cuando creíamos que solamente aplicando NPK íbamos a solucionar problemas de esa extracción que hace la planta y que generalmente no se le devuelve. Entonces ahí, sumando y sumando, hemos hecho daño en el suelo. Desde esa perspectiva, ¿ustedes qué recomiendan? ¿Y cómo es la idea? ¿Qué hay que hacer para que podamos, mantengamos siempre el suelo con máxima capacidad, cierto, de nutrición? Activo, activo. Activo, y las tres M activas, ¿no? Activo. Mira, yo tengo un lema, lo de la tierra a la tierra. O sea, que si salió de la tierra, ahora tiene que regresar a la tierra. Entonces, que cuando empezamos a ver el daño que se generaba y cómo se empezaba a regenerar, miramos que existe el carbono y la relación que muchos dicen, la relación carbono-nitrógeno, que de ahí se basan, que tanto carbono, tanto nitrógeno representa. Y pues que en realidad nos damos cuenta que lo que te estás acabando realmente, te acabas el elemento y te acabas la materia orgánica, te acabas el carbono. Entonces, el elemento otro año lo vuelves a regresar, pero el carbono ya no regresa. Entonces, vas disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Entonces, ahí fue cuando nos dimos cuenta que el carbono se estaba acabando y que aparte él hacía las cadenas del largo alcance, que tiene un pequeño elemento que se llama el berilo de benzeno, que se acomoda todo para que trabaje, como dices tú, todo se active y fluye a la vez. Entonces, cuando metían degradadores, metían los ácidos químicos, metían los gases, entonces, cuando decían el gas amoníaco, que aquí se usa mucho en la zona donde yo estoy, empezaron a degradar la materia orgánica, empezó a acabarse, a acabarse, a acabarse, al tal grado de que pues ya no reaccionaron las tierras. Entonces, aquí dicen, no, pues está bloqueado. Y más ácido metían para desbloquear, para tronar el poco carbono que había acumulado. Se tronaba y volvía a reaccionar. Pero eso iban degradando, degradando, degradando. Entonces, hacia eso empezamos nosotros a darnos cuenta que si metías únicos, fúlbicos, a base de la leonardita, pues reaccionaba. Que si le metías composta, volvía a reaccionar más. Entonces, nos dimos cuenta que el carbón era la clave para que todo volviera a resaltar hacia la normalidad. Bueno, es un suelo degradado. Exacto. Que ustedes, a ustedes los inviten a asesorar a una empresa, a un agricultor. ¿Cómo comenzarían? ¿Qué sería lo primero? Pues mira, primero vamos viendo, en mi caso, a mí me gusta ver, preguntar, ¿qué sembraste? ¿De qué cultivo vienes? ¿Cómo se te dio? ¿Dónde tuviste problemas? Para de ahí tomar una referencia, para ver dónde estaba el acarreo de acumulado, dónde le quedó más materia orgánica. Y darte una idea, como dicen, no, mira, en esta parte sí funciona, en esta parte no. Y ya te das una idea cuando tomas una muestra para él que es un funcional. Y ya tomas una idea de dónde no funciona, qué es lo que le hace falta, pues haces una comparación. Ya de ahí, pues yo lo que hago es borrar, meto lo que es el azufre, el yeso agrícola, y de ahí empezamos con la composta y a meter microbiología M1, M1, y ya arranca el ciclo. Y ya como va desarrollándose el cultivo, es como le vamos metiendo más, incorporándole más materia orgánica. Acá en el caso de nosotros, pues aquí se usan mucho los guanes, los gases, pues. Entonces, como lo mencionaba el compañero hace poco, tratamos de implementar todo a la par porque es como un vicioso, los suelos. Ellos, si no les pones el aditivo, no van a funcionar. Pero si le pones el remedio, pues sí reacciona, pero le va a faltar ese pequeño componente. Entonces tratamos de llevarnos a la par hasta tratarlo de sacar la desintoxicación completa y que él solo fluya. Tratar de regresarlo a como fue cuando se puso, cuando era virgen, cuando empezó la agricultura en ese lote o en esa finca, como ustedes le dicen. A ver, Martín, ¿hay un suelo que por génesis sea deficiente en algo o los suelos vienen con todo su paquete, con la tabla periódica de los elementos? Que yo tome una finca virgen, como dice Emanuel, y esa finca le haga análisis de suelo y me arroje deficiencias. ¿Es posible? Todos los suelos van a ser diferentes. Bueno, quisiera agregar algo en cuanto a las preguntas pasadas. Antes de contestar esta, en resumido, mira, lo que dice mi compañero Emanuel, nosotros iniciamos en el 2014 y cuando iniciamos nos llevamos ahí un sustito. Nos ganaron en un proyecto que no nos tuvieron que haber ganado, con un proyecto que no era innovación. Eso nos hizo a nosotros aferrarnos más a esto. Y desde entonces nunca hemos trabajado juntos en la misma finca ni hemos estado juntos en la misma ciudad, pero nos apoyamos. Y en base a lo de la pregunta de los productos, no podemos llamar innovación o tecnología a un producto que nos va a resolver un problema, pero al pasar de unos meses nos va a generar otro. O sea, si vienes a resolver un problema, pero te va a generar dos o tres o cuatro, entonces sí hay muchas empresas que te dicen, mira, mi producto es tecnología o es un producto de innovación. Pues sí, pero no lo puedo llamar así. Si lo voy a aplicar ahorita, me va a resolver el problema que tengo ahorita y a la vuelta de unos meses voy a tener otro por la aplicación de ese producto, por ejemplo, un cloruro de calcio, y uno que al final de cuentas es cloro. Y la otra parte de cómo iniciaríamos, pues primero es haciendo un análisis de lo que se ha hecho del suelo y después lo primero que se le dice a los productores es que no se desesperen, porque la recuperación del suelo es lenta. Lo menos, el menor tiempo que yo he visto para recuperar un suelo, para empezar a aplicar menos fertilizantes, para empezar a erradicar fungicidas, bactericidas en el suelo, son tres años. Entonces la primera recomendación es que no se desesperen, porque son suelos degradados y a lo mejor hace 70, 80 años que vinieron quemando soja, que vinieron aplicando, cuando entró lo que es el gas amoníaco, todo ese tipo de productos. Entonces, lo primero que hay que hacer es no desesperarse y poco a poco se van a ir viendo los cambios. O sea, no puede recuperar de un día para otro lo que ha degradado durante muchos años. Entonces, imagínate, si así fuera, pues, o sea, no se batallaría, nada fácil, ¿ok? Entonces, eso quería comentar de esas preguntas. Ok. Aquí yo quiero destacar a Marta Lucía Mera Velasco del Departamento del Cauca. Un saludo cordial de ella y para nosotros. Pedro Estrella, saludos de Rosario, Sinaloa. Excelente información. Miguel Ángel Choco, Ontamoreno. Buenos días para todos. Desde Granada, en Cundinamarca, en el departamento de Boyacá. Cuando uno va bajando desde el sur del país y entrando a Bogotá, por ahí, por la vía Fuxa-Gazurá, ve a Granada allí. Bueno, Jaime Fiaio nos dice, para los panelistas una consulta. Nosotros recomendamos biochar de raki, de banano, rico en potasio, activado con microorganismo benéfico, diatomía con ácidos húmicos, humalita, y nos está dando muy buenos resultados. Más la materia orgánica, minerales y microorganismos. Bueno, eso es reforzarle el concepto a Jaime para que siga estableciendo esta práctica. Martín, ¿qué comentario le merece eso? Sí, mira, yo lo que he visto, cuando ya tienes un suelo degradado, cuando ya tienes un suelo afectado, es que si tú le metes una base de carbono como la que ellos están usando, si le metes esa base de minerales, porque las diatomeas son minerales, al final de cuentas, la materia orgánica se va a mineralizar también. El suelo te lo agradece. O sea, por ser nada más una base de carbono, el suelo te lo va a agradecer y la planta te va a reflejar otro desarrollo. Entonces, todo lo que sea materia orgánica, todo lo que sea base de carbono, que lo junten, lo junten, lo junten y lo composteen o hagan violes, hagan fermentos. Todo eso se aprovecha. O sea, eso, yo cuando miro a las personas que lo tiran, les digo que si por qué tiran el dinero y se sorprende, ¿no? Al final de cuentas, pues es algo que va a venir a producirles un beneficio económico, ¿no? Al producir vegetales de mayor calidad, ¿no? Y usar menos fungicida. Ellos, de seguro, si tenían alguna enfermedad en el suelo, pues están controlando simplemente con eso. Y hay algo bien importante que hay que mencionar. La microbiología se está aportando al suelo constantemente. Cada vez son más productos microbiológicos en el mercado. Pero acuérdense que cuando nosotros aplicamos los alimentos de esos microorganismos, los microorganismos, por ende, llegan solitos. Un ejemplo claro, si una vaca muere al lado de un canal de un predio, la vaca se degrada y se degrada hasta convertirse en suelo, ¿no? Hasta mineralizarse. Entonces, si nosotros queremos aumentar la cantidad de microorganismos, hay que ponerles que coman. Hay que ponerle las bases de su alimentación y ellos mismos van a llegar. Ellos están en el suelo, están en el agua, están en el aire. Lo que pasa es que, bueno, no tienen condiciones. Los van a llegar y van a desaparecer, no van a permanecer. Y todo este tipo de violes, le llamamos aquí, vienen a ayudarnos con esta parte, ¿no? De que se mantenga esa microbiología. Hay que aplicar microbiología, hay que aplicar materia orgánica y en el suelo se estabiliza. Ahí se va a estabilizar la microbiología. Bueno, yo pregunto, antes, es decir, como el proceso de recuperación, por decirlo, y de equilibrio, de lograr la armonía en el suelo nuevamente, es de unos tres años, pensamos. Es preciso también poder suministrarles productos que ya hay en el mercado y que tengan su patente, que tengan sus su certificado de buena calidad. Eso es válido, ¿no? Para ir ayudando el proceso, te pregunto. Sí, 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 ese es válido, pero nunca va a llegar a ser más eficiente como los nativos. Porque, suponiendo, hay muchos productos muy buenos y con registros ONRI o Yurda Organic que se usan, pero nunca va a ser igual que un nativo. De otra manera, cuando tú trapeas un M1, es una combinación de microbiología de una zona, la reproduces y la regresas al suelo, pues va a ser más eficiente. Sí son buenas, como tú dices, cuando tú compras, pero esas hay que tener en cuenta, por eso es muy lento, porque fueron trampeados o obtenidos de otra parte o fueron sacados para otro específico. Entonces, tú lo que estás haciendo es generalizando. De otra manera, cuando tú vas a una finca, te vas a una zona que se encuentra muy bien, vas y te das cuenta que hay microbiología, te la traes, la trampeas con una mona o con arroz andente, la reproduces y la metes a los violes o la regresas en el riego, pues estás multiplicando la que tú tienes nativa de ahí, que es la que realmente te hace que despunte la producción, que se refleje más rápido, la mejora del suelo. Sí, hay un punto bien importante también ahí, Santander. Nosotros aplicamos microbiología al suelo y obtenemos, por ejemplo, el más conocido un tricoderma comercial y es el mejor tricoderma del mundo y lo vamos y lo metemos a un suelo pobre, salitroso, lleno de cloruros, carbonatos, sódidos y queremos que el organismo permanezca, pero no podemos esperar tanto si el suelo no tiene propiedades para que el organismo, pues, disculpa lo repetitivo, no permanezca y se desarrolle ahí. Entonces, es como tener una finca, comprar vacas, meterlas a un corral y no darles alimento. Entonces, hay que mantener a los microorganismos y hay que estudiarlos para saber qué es lo que le gusta y cómo pueden trabajar en el suelo, ¿no? Aunque haya microorganismos que por más que los metas no se adaptan a cultivos, a tipo de suelo. Sí, sí nos ha tocado que es meter un tricoderma, lo metes y no aparece, lo metes y no aparece. No está adaptado a ese tipo de suelo, ¿no? Hay que buscar otro. Eso es muy importante también aplicar, pero estar viendo también mediante análisis qué es lo que sí se está manteniendo y qué es lo que no y por qué. Siempre hay que ver por qué nos están manteniendo para tomar decisiones, ¿no? Ok. Mire, quiero saludar a Ronald Altamirando Guerrero desde Yaen, en Cajamarca, en el Perú. Acá tenemos una pregunta de un amigo en la ciudad de Montería, del doctor Nicolás Benedetti Pineda. En suelos adictos, cuando uso adictos, suelos adictos, bueno, cuando uso el lombriabono mezclado con sulfato de amonio, ¿en cuánto tiempo puedo desintoxicar ese suelo? Pues, mira, ahí depende también de cuánto traiga tu suelo utilizando elementos convencionales. Pues, el sulfato de amonio es muy bueno por la cuestión de que trae azufre y por la que es los elixirados del lombriz, la lombricomposta, pues, también es buenísimo. Para mí sería mejor que pongas un polisulfuro que es azufre con cal cocinada y que pongas el elixirado del lombriz que meter el amonio porque de tal manera estás metiendo más cuestiones naturales, orgánicas. En cuestión del amonio, pues, no deja de ser sintético. Ya que tu suelo responda, ya que empieza a tener más activación, ya le puedes meter sulfatos o, de hecho, existe la que es la hidrólisis de las hidrogasas y responde porque estás metiendo microbiología. Pero, pues, de entrada, de lleno, de lleno, pues, digo, acá como experiencia no le hemos hecho eso. Si se usa sulfato para mejorar los suelos, sí, pero estamos buscando que se active el azufre que tienes. Entonces, de otra manera, pues, mejor mete un polisulfuro o un azufre como tal que hay unas bacterias que toleran el azufre y unos hongos que van a morir con el uso de azufre. Pues, se puede usar de dos maneras el polisulfuro, se puede decir. Bueno, pero si yo afecto algunas bacterias, es el mismo tema cuando cuando la temperatura, ¿cierto?, cuando le bajo la temperatura a un compost o a un suelo o a un medio, van a morir algunas bacterias, pero van a nacer otras. En este caso, en este caso, las que nazcan serían bacterias también que contribuirían al proceso o estancarían el proceso. No, que contribuirían, porque si te das cuenta, el azufre, la planta, pues, es un elemento que lo ocupa y muchas veces la planta, pues, asemeja el azufre como si fuera nitrógeno, pues, da ese color y la planta dice, ah, pues, reaccionó. No, pero es que el azufre te puso los elementos disponibles y hay muchas bacterias que les trabajan con el azufre. Entonces, como dices tú, con el cambio de temperatura, con el cambio de pH, mueren unas, pero nacen otras y es parte del ciclo, porque en un ciclo de composteo, pues, tiene que haber eso, tienen que morir unas sin nacer otras. Igual en un cambio de desbloqueamiento de suelo, pues, tienen que tronar unas cosas para que se activen otras, o que nazcan otras, o se activen otras cosas. Ok, por supuesto. Sí, Martín. También ahí nos podemos engañar un poquito, ¿no? Cuando mezclamos una base orgánica y le metemos una base de nitrógeno amoníacal, nos podemos engañar nosotros mismos, ¿por qué? Porque al mezclarlos hay una buena combinación, Hay un buen trabajo entre cadenas de carbono y nitrógenos, pero nosotros aplicamos ese tipo de mezclas con bases amoníacales y miremos un cambio rapidísimo en la planta. Entonces, nos da la idea de que el suelo mejoró, pero en este caso el amoníaco entra directo a la planta, entra directo, se junta con un, con, con, con los, con los, este, con las energías de la planta y se procesa y va directamente a formar tejidos, a formar profil, a todo lo que lleva en, en fisiología, ¿no? y eso nos puede engañar, o sea, estamos metiendo una base de amoníaco, pues sí, estamos metiendo también mejorador de suelo, veamos el cambio rapidísimo y pensamos que el suelo está mejorando, pero también puede que el amoníaco haya entrado trabajando directamente muy rápido y miramos el cambio de inmediato, eso nos podría engañar un poquito también. Ok, mire, me esperen un segundito que nos estábamos atrasando aquí. Somos Agricultura Tropical, una despensa los 365 días del año, consume lo nuestro, frutas y hortalizas colombianas, las manos de miles de productores llevando a nuestra mesa alimentos de calidad, come sano, vive sano. Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola. Ganadero, vacune sus bovinos y bufalinos contra la fiebre aftosa, brucelosis y rabia de origen silvestre del 23 de mayo al 6 de julio. Y no olvide que vacunar es salud para sus animales y rentabilidad para su negocio. Una campaña de Ministerio de Agricultura, ICA, FEDEGAN y Fondo Nacional del Ganado. El sector arrucedo del país sigue trabajando por la seguridad alimentaria de millones de colombianos. Para apoyar la labor patriótica de nuestros agricultores, la Federación Nacional de Arroceros sigue prestando sus servicios tecnológicos y de provisión de insumos. FEDEARROZ está con los agricultores y está con Colombia. Bueno, a esta hora tenemos una oyente. Buenas, soy la caja de leche de cebas. Bueno, ¿y qué canción vas a pedir? Extraño tus labios de pipe peláez y además decirle a cebas que cuando va a volver antes nos veíamos todas las mañanas y ni el queso lo ha visto. Pues nada, te sigo esperando en tu nevera. No te pierdas de la leche porque cuando lo haces te pierdes de proteína de altísima calidad, vitaminas A y D y una fuente irremplazable de calcio y zinc. Por eso, tómatela como y cuando quieras. Una campaña del Fondo Nacional del Ganado y FEDEGAN. Bueno, estamos presentando Agricultura Caribe hoy contando con la experiencia de personas jóvenes de México, Martín Bismarck y Emanuel Medina. Jóvenes, los que ni siquiera tienen 40 años y 35 años y eso quiere decir que nos vamos renovando realmente. Vamos avanzando en este tema de la transición hacia la sostenibilidad y ahorita voy a hacer una pregunta que tiene que ver con eso, ¿cierto? El suelo mismo sano es condición necesaria para que los cultivos sean cultivos sanos y que se opere la tropobiosis, etcétera. Pero últimamente ya la ciencia ha puesto de manifiesto de que hay una relación entre un suelo sano y una conexión, una correspondencia y un intestino sano. Es decir, en la medida en que yo promueva una comida sana, una alimentación saludable y que tengamos también la capacidad de saber qué debo comer, yo también voy a contribuir con la recuperación de mi microbiota intestinal. Eso todavía, como decía al inicio de este programa, todavía no van de la mano, ¿cierto? En el aspecto comercial en la agricultura. El marketing que hay que manejar en la agricultura, en la parte de ventas todavía no ha introducido estos conceptos. ¿Ustedes qué piensan que va a suceder con esto? Mira, esto va más, ahorita le dicen empresas 100% responsables o empresas amigables con el medio ambiente. es un cambio que están dando ellos, pero como dices tú, como nutrición como tal, algo que te nutra, que estén interesados en eso, no está todavía. Ellos están más interesados que en el medio ambiente, de que no generes daño, de que no haya contaminaciones cruzadas, de que la residualidad que se genera y se olvidan de lo que está nutriendo, de lo que realmente está aportando. Si te comas una papa que lleve lo que realmente considera una papa, todos sus nutrientes, eso todavía no se está tomando en cuenta. Sí hay empresas, como te decía, que están en la agricultura orgánica, que sí toman detalle eso y están luchando por mantenerse en el mercado, pero pues también los precios, pues como están los insumos, pues entran en competencia, porque pues muchas veces para producir poco vas a meter un gasto. Al final de cuentas, pues sí fueron, reutilizaste cosas desperdicios, dicen muchos, pero no, reutilizaste todo lo que se echó la temporada pasada, lo acomodaste si lo volviste a meter, o lo que le hacía falta a la planta. De otra manera, el agricultor te dice, quiero producir, quiero producir, yo lo voy a aventar y voy a aventar mi bolita para adelante y allá la empresa pues va a hacer lo que tiene que hacer, lo va a procesar y va a vender. no hay esa cadena de que la industria compre la materia prima que sepa de dónde viene. Él nomás viene, analiza, dice está óptimo, van, se va. no analizan todas esas cosas como tú lo comentas. Ok, ok, ¿qué dice Martín? Mira, este, nada más para, para complementar ayer lo que dijo mi compañero, eh, todo se basa en cuanto a lo económico, ¿no? y yo siempre he pensado algo, una persona económicamente pobre no contamina, o sea, no puede contaminar, busca recursos naturales para salir adelante. Entonces, no creo, sí, sí, lo que miro, lo que he estado mirando durante los últimos años es que empresas que solo se dedicaban a generar pesticidas, plaguicidas, este, químicos, ya presentan, este, productos orgánicos, ¿no? Principalmente microbiología y, y algunas bases de ácidos carboxílicos, de ácidos húmicos, de aminoácidos. Este, yo pienso que sí hay un poco de cambio en eso, ¿no? Sí vienen, sí vienen, este, cambiando un poquito la mentalidad de, de, de lo que es negocio, pero también esto no viene, pienso yo, de, 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 sí, por, sí debe de haber personas, ¿no? De que lo piensen por, por la salud, ¿no? Por la salud ambiental, la salud, este, humana, pero también las, o sea, las certificaciones están muy estrictas y los compradores cada vez están más con lo que es sanidad en los productos y eso es lo que ha llevado principalmente a que estas empresas generen ese tipo de productos para poder participar un poco más en los mercados orgánicos, ¿no? ya, ya cada vez es, es, es más por necesidad y por, por este, por llamarlo de una forma porque las certificaciones te lo, te lo piden, ¿no? Es más porque te lo están pidiendo, te lo están exigiendo que, que, por quererlo generar, ¿no? también a mi punto de vista va por ahí la cosa, pero qué bueno que se está haciendo este, de alguna forma así, ¿no? Bueno, mira, eso, eso, eso son cosas que tienen que ser paralelas, pero paralelas no excluyentes, paralelas, esa, cuando digo paralelas de pronto, pues que, da la sensación de que cada uno va por su lado, lo tiene, tenemos que estar correlacionados, en algunos aparte y eso no se ha vendido mucho con las sentencias de Hipócrates, cuando Hipócrates decía que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, pero él dice otra cosa que nos compete a nosotros los que estamos involucrados en la producción de alimentos, él dice, quien no conozca los alimentos, tú puedes producir alimentos, pero pronto no lo conoces, sabes cómo producirlo y te puedes especializar en producirlo, pero si no conoces qué traes, tú crees vas a producir una libra más de tomate por planta y vas a producir no sé cuántas toneladas más por hectárea, pero cuánto licopeno estás produciendo en eso, si no sabes eso, entonces dice que quien no conozca los alimentos no tiene por qué comprender las enfermedades del hombre, fíjate que eso está correlacionado y hacia allá tenemos que llegar nosotros, saber qué producimos, si producimos papa, tomate, mango, lo que produzcamos, qué hay dentro de eso que permita que el consumidor esté comiendo un producto nutracéutico, entonces eso creo que debe ser algo que nosotros como productores debemos, deberíamos estar enfocándonos en ello ya, así como va avanzando pero en demasía la disciplina de la microbiología, los microbiólogos y los biólogos son mucho más importantes hoy dentro de la agronomía, digamos, o qué quiero decir yo, esas disciplinas tienen relevancia inusitada, importante, entonces en esa misma medida también nosotros los que estamos involucrados en la producción de alimentos tenemos que orientar hacia allá esta tendencia tenemos que empujarla, para que haya más beneficio, en la medida en que sea así la parte ambiental la vamos resolviendo, sí, porque ya no estamos produciendo productos envenenados, ya no estamos, estamos produciendo productos nutracéuticos con todos los elementos, los antioxidantes que produce un, digamos, un tomate, una fruta, una verdura, esos antioxidantes tenemos que recuperarlo, porque los suelos si son deficientes no van a hacer que se exprese eso, el contenido de esto va a bajar y eso nos lo van a exigir, entonces, miren que tenemos que explorar eso, yo sé si desde la perspectiva de ustedes lo ven como algo necesario para la recuperación no solamente de la salud del hombre sino de los ecosistemas del mundo. Bueno, mira, la esencia como te comentaba hace rato de los cultivos pues, si es una papa lo que conlleva una papa pero pues también no hay que perder la cabeza de la agricultura orgánica estamos enfocados en eso pero pues también la tenemos a la par de que es un ingreso es una economía pues, entonces muchas personas dependen de eso cuando es autoconsumo sí, ¿por qué? porque tú mismo estás produciendo para ti y para tú mismo para estarte como decías tú te estás alimentando te estás nutriendo y tienes tu razón de ser tú mismo te estás curando pero cuando cuando la agricultura ya brinca a ser una manera comercial cuando el mercado ya es más amplio entra una demanda entonces al momento de tener una demanda pues tienes que producir a una escala más rápido porque la agricultura orgánica es un proceso que va paso a paso a fisiología de la planta tú no la manipulas cuando ya entras a la agricultura convencional tú manipulas a la planta tú la haces producir cuando tú quieres que produzca tú haces que tenga la fruta del tamaño que tú quieres el color que tú quieres entonces se tiene que cambiar todo ese concepto para poder llegar para que la agricultura orgánica llegue a ser el tema que estamos tratando ahorita pues de que que tomen la importancia de que la gente vea de por qué es importante de que la esencia de las cosas lleguen en sí de por qué una planta tiene que estar completa de cómo tiene que ser una fruta de cómo tiene que ser su vida en aquel que si la cortaste hoy tiene que durar lo que duraba una semana tres cuatro días no de que lo cortaste hoy no lo consumiste hoy se echó a perder por qué porque le faltan esos elementos mira curiosamente los científicos que producen estos productos organolécticos como le llamen en fin es decir que que tengan una vida más prolongada en los anaqueles que tengan un color mucho más vivo que tengan una consistencia mucho más bonita pero pierden el sabor es decir ellos sacan eso este sacrificando el sabor el contenido la esencia misma ellos mismos se están dando cuenta de eso y ya he visto artículos en donde lo manifiestan no es que trabajo para una compañía que me pide que haga esto pero estamos sacrificando las bondades de la fruta ya estamos comiendo biomasa estamos comiendo cosas manipuladas manipuladas que nos van a generar problemas es decir digamos la anemia oculta si el suelo es anémico pues nos va a generar anemia a nosotros yo digo es más en las zonas que están se establecen comunidades o pueblos y son suelos muy pobres la salud de la gente también es pobre eso tenemos que correlacionarlo ¿cierto? entonces por eso es que la agricultura tiene que ser el motor del desarrollo armónico de la salud tanto en el hombre como en los ecosistemas bueno bueno pero vamos vamos a seguir y vamos a meternos con la gente ¿cierto? porque lo estoy tomando yo esto y me da pena con ustedes buenos días estimados santander y panelistas invitados gracias por mantenernos informados a través de este medio de información agropecuaria base para el desarrollo de la agricultura sustentable muchas gracias a ti Alberto aquí Miguel Ángel Choconta ¿qué probiótico natural se puede elaborar de forma más rápida para aplicar al suelo y reproducir la micro nativa eso es para ustedes Martín o Emanuel si quieres reproducir microorganismos si quieres incrementar la microbiología de suelo aplica compostas aplica lexiviados este genera violes aplica microbiología así así pero aplica compostas aplica les que que comer con que mantenerlas así así van a estar en el suelo o sea como les decía hace hace rato no si quieres ingresa microbiología al suelo pero si tú ingresas una base de carbono buena una composta vegetal que es buenísima van a llegar solos y van a empezar a incrementarse los microorganismos y van a estar los que tienen que estar ese sería mi punto de vista claro la materia orgánica en el suelo no sería posible sin microbiología y los minerales tampoco es decir tendría que haber una armonía entre lo dicen ustedes los que más estudian estos temas la buena relación entre tres elementos entre las tres M microbiología y materia orgánica y minerales entonces esa es una respuesta pues acertada quiero Jenny Félix buenos días buenos días Jenny realmente pues nos agrada que estés acá mi amigo Oscar Medina Urbano desde Ibagué la ciudad musical de Colombia él dice totalmente de acuerdo que los microorganismos benéficos son más eficientes que microorganismos importados elaborados en laboratorio también nos dice Oscar Medina esto nos permite recuperar la salud y la vida del suelo a ver Anael Ruiz hola buenos días nos podrías aplicar un poco explicar podría ampliar debe ser un poco de la dinámica de los microorganismos en el suelo y cuáles son los más eficientes pues mira una vez leía y también citando Jairo Restrepo pues tienen que estar todos tiene que estar equilibrado tiene que estar los buenos y los malos ¿por qué? porque es un sinergismo entre ambos resulta que los malos te van a dar antibióticos y los buenos los van a estar reteniendo para que no afecten tu cultivo pues entonces tienes que tener en la dinámica de un suelo activo vivo tiene que ver de todo tanto bueno como malos entonces aquí los eficientes te diría que hay un equilibrio tienes que tener de todos para que funcione bien tu suelo oye verdad eso es una una de las verdades más más pesadas que se han dicho hoy porque es que muchas veces nosotros hacemos una calificación entre buenos y malos pero tu condición de malo entre comillas genera un beneficio para para el bueno decirlo así naturalmente entonces como dice Carlos Javier Casís no hay ni bueno ni malo es un universo que se complementa la naturaleza misma se encarga de de mantener el equilibrio la armonía entre ellos entonces nosotros si si sacamos de su contexto digamos así natural a un fusario pues tiene que seguir viviendo y para ello entonces ataca la planta nos pasa todo en nuestro organismo no interesante realmente eso que acabas de decir y la pregunta también muy bien enfocada nos dice Oscar Medina el suelo es el almacén donde se guardan los nutrientes y tanques donde se almacena agua para que las plantas para que las plantas bueno que las plantas necesitan digamos así Fran García qué diferencia de resultados hay en en el suelo entre la aplicación de composta y bocachi es que aquí entraríamos en diferentes términos por las como podrías por las terminologías de pensamiento que tenemos cada persona porque composta y bocachi para ti es una cosa para mí un tipo de composta otra cosa entraríamos en discusión pero una composta para nosotros es el proceso de desblotamiento de un elemento que surgió del suelo yo subí a Andales y regresó al suelo y un bocachi puede decir que pues es residuos de una fruta o algo que se fermentó y se trajo una extracción y tuviste un resultado pues bueno son diferentes formas de de ver de como pensamiento de cada persona ok qué dice Martín comparto la respuesta de mi compañero composta y bocachi pues al final de cuentas estás reincorporando la materia orgánica las fuentes de carbono y la microbiología que se genera ahí ya ya dependería de qué composta estás hablando y y qué qué bases para el bocachi que elaboraste utilizaste ahí por ejemplo si utilizaste para para realizar un bocachi muchas fuentes vegetales muchos frutos vas a generar un tipo de composta con muchos aminoácidos una cantidad de materia orgánica alta y una microbiología muy buena que es lo que lo que nos ayuda mucho a generar este buenas plantas buen desarrollo vegetal y por ejemplo si me dices estoy hablando de una composta de gallinaza pues claramente que el bocachi va a ser mejor depende de qué composta vayas a a generar y todo depende que también qué fuentes tengas al alcance a tu mano para para generar esas compostas y esos bocachos hay que tomar lo que tenemos a la mano ok vamos a ver qué dice aquí cristian chiles buenos días estoy atento a su excelente espacio de aeroportura es fundamental para afianzar más nuestros conocimientos de experiencia la medicina está preocupada por las diferentes enfermedades que sufre el hombre cuando la que cura es una alimentación sana y saludable bueno qué piensa de eso Martín es decir no sé yo creo que están operando cambio en todas las disciplinas sabemos que la medicina va a sufrir colapsos un colapso con el desarrollo mismo de la alimentación saludable de la recuperación de los suelos porque digamos que esta medicina alopática no la medicina como tal la medicina alopática que se enfoca en la enfermedad cuando yo me enfoco en la enfermedad y trato de curar una enfermedad lo que estoy haciendo es enfocarme en la sintomatología pero si no hago lo que tengo que hacer para que sea sano me aplazan de pronto la enfermedad pero si no me ubico en recuperar la salud y ahí vuelvo y decimos la alimentación juega un papel importante vamos a seguir en un círculo en donde todas las cosas se vuelven un negocio como cuando nosotros aplicamos solamente NPK o aplicamos un punicida o aplicamos pero no corregimos el problema de los suelos decía un español que estamos también en mora de traerlo nuevamente que se llama Juan Casado cuando hay problemas fitosanitarios en un cultivo es porque hay una muy mala gestión del suelo cuando nosotros nos enfermamos es porque nos estamos alimentando mal si nos alimentamos bien realmente vamos a estar un poco más lejos de los médicos ¿tienes razón o no? mira hay mucha hay mucha razón en eso ya se ha mencionado mucho que es el estómago de la planta el suelo y y y como lo mencionaste ahorita o sea si tenemos un desequilibrio en el estómago pues las enfermedades van a brotar eso de que ya lo he mencionado varias veces nos quitamos el hambre pero no no nos nutrimos exactamente es como si tú te alimentaras de solo pan durante una semana y otra persona se alimentara de carnes pollos pescados verduras frutas claramente que ninguno de los dos va a tener hambre pero una persona va a estar bien nutrida y la otra va a tener pues algunos problemas en cuanto a enfermedades ¿no? para empezar su peso va a ser otro sus energías van a ser diferentes y si seguimos produciendo este tipo de alimentos que ahorita como lo mencionaba Manuel ya vendemos peso no vendemos frutos saludables eso viene y genera enfermedades en nosotros mismos porque pues el sistema inmune se debilita ¿no? ya no es ya no es el mismo sistema inmune desde hace no sé 100 200 años que la alimentación era muy sana ¿no? que todo era era natural ahorita como lo mencionaba produces una papa pero no vienen los elementos necesarios para eso y eso conlleva a que tú busques esos elementos de manera química una extracción química de un producto que te diga ácido ácido fólico y tú lo ocupas para tu organismo porque estás deficiente de esto desconozco muchas enfermedades ¿no? pero supongamos que tú ocupas ácido fólico eso pudo haber sido originado por este tipo de alimentos y y va y cae a otro problema ¿no? lo buscas el ácido fólico y te lo dan de una base química y sigues ingresando químicos a tu organismo ya después te haces dependiente de ellos entonces es muy importante este empezar a generar frutas verduras con con la calidad que que se ha estado mencionando en la en la plática sí señor bueno vamos a ver qué dice aquí ¿quién? Alberto Lorenzo Navarrete Fuente ¿qué me podría decir de los guanos de aves marinas es conveniente aplicarlo directamente o darle tratamiento térmico para evitar que ciertas toxinas no actúen negativamente a las plantas aplicadas? una pregunta interesante pues mira son muy buenos el detalle es de que que no hay bancos grandes con esa cantidad aquí la recomendación darle el tratamiento puede ser una hidrólisis o puede ser una meseración o puede ser una cocción y ya después se regresa al suelo porque como tú lo decías como igual que los guanos de murciélago pueden que traigan infecciones y que te afectes al final de cuentas que traigas un individuo que no existía en tu ecosistema y lo estás introduciendo tú con con ese elemento que estás metiendo pues en este caso sería el guano y ahorita regresando a lo que estaba diciendo usted ahorita de las de las empresas un dato curioso Bayer te vende los NPK y los químicos y Bayer te vende el farmacéutico también entonces ahí estamos cayendo nosotros en un suponiendo en un ciclo ya más industrializado estamos dejando atrás lo que viene siendo la finca lo que viene siendo lo que la parcela lo que viene siendo las cosechas que anteriormente se hacían artesanales pues ya estamos brincando estamos olvidando el en sí en sí la esencia de que en qué coincidía una parcela la simbiosis que había entre la siembra del maíz la calabaza el frijol que era todo junto ¿por qué? porque se ayudaban entre ellos mismos y tenías esa nutrición completa ahora no pues ahora ya al contrario tienes un solo cultivo y tienes que eliminar el otro porque nomás quieres ese cultivo y ahí entras estás eliminando una cosa para darle vida a otra y ahí estamos olvidando la palabra estamos olvidando la palabra biodiversidad exacto si no puede haber una algo homogéneo tiene que haber heterogeneidad mire es que el mismo concepto de complejidad decían los que definen la complejidad que hay complejidad cuando todas las partes distintas que componen un todo son inseparables ¿cierto? entonces tenemos que sencillamente edificar las cosas sobre la base de la diversidad así es bueno vamos a quien dice acá Tagoberto González otra pregunta saber si cuentan con experiencia en el uso de hormus el agua marina el hormus si conocen de él si si conocemos si yo he escuchado una de él pero nunca lo he utilizado yo si si le conocimos y ya ves que se toma de una parte de la playa hacia otra pero realmente aquí con la zona que estamos nosotros el hormus no se busca bueno en mi caso no lo buscamos porque hay mucha descarga de drenes tanto de las de las casas como drenes agrícolas y lleva muchos residuos entonces donde se supone que está el hormus ya cambia ya puede estar más lejos de donde se supone que realmente debe estar ese intercambio del hormus ok dice el agente había hecho una pregunta ¿cuáles consideran ustedes las mejores harinas de roca y minerales que mejor han dado resultados en la remineralización de los suelos y proporciones que guardan sin romper mucho el equilibrio ahí las mejores harinas de roca pues es que mira hay cada zona pues porque yo te podría decir que aquí unas diatomeas con leonardita pues dan muy buen resultado pues porque por el tipo de suelo que tenemos nosotros y los cultivos que manejamos a lo mejor en la zona que él maneja ocupa más ocupa menos pues ya iba va a entrar qué es lo que se tiene y qué es lo que se ocupa realmente ok nuevamente me van a permitir un un ratico para contribuir aquí con el desarrollo de esto ganadero vacune sus bovinos y bufalinos contra la fiebre aftosa brucelosis y rabia de origen silvestre del 23 de mayo al 6 de julio y no olvide que vacunar es salud para sus animales y rentabilidad para su negocio una campaña de ministerio de agricultura ICA FEDEGAN y Fondo Nacional del Ganado ser amigo del campo es reconciliar con la naturaleza es restaurar recuperar y conservar el medio ambiente con cada práctica ganadera con una ganadería sostenible incrementamos la biodiversidad y la captura del CO2 devolvemos la vida a los suelos con los sistemas silvopastoriles y aumentamos la calidad en la producción de leche y carne amigo del campo colombiano campaña de FEDEGAN Fondo Nacional del Ganado y Ministerio de Agricultura Amigo arrocero la semilla certificada es el primer gran paso para la productividad evite la proliferación de malezas y plagas lo mejor para su cultivo es una semilla certificada con pureza genética mayor germinación y vigor y el respaldo de un gremio con más de 70 años de historia haga cuentas es mucho más rentable usar semilla certificada somos agricultura tropical una despensa los 365 días del año consúmelo nuestro frutas y hortalizas colombianas las manos de miles de productores llevando a nuestra mesa alimentos de calidad come sano vive sano Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola Bueno estamos presentando Agricultura Caribe no 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 creo que haya más comentarios aquí preguntas pues comentarios sí puede haber pero sigamos bueno aprovechando el desorden de que Martín se absentó a tomar agua alguna cosa antes estábamos hablando sobre los drones así es entonces aquí en Colombia todavía no se ha masificado eso yo pues tengo siempre alguna información de que en México hay muchas más empresas que se dedican creo que en los llanos orientales en las zonas de Yopal en el Casanare y eso demás hay algunas empresas que prestan esos servicios ¿cómo va eso? es decir ustedes aplican ¿qué tipo de aplicaciones hace Emanuel? me decía que atiendes a todos los sí así es pues tenemos un pequeño negocio de aplicaciones con drones hacemos aplicaciones aéreas cuando ya el cuando ya el tractor no puede entrar ya entramos con nosotros los drones o cuando son aplicaciones específicas que son detalladas o que son puntuales ya es cuando metemos el drone nosotros y como platicábamos pues hacemos tanto aplicaciones orgánicas como convencionales cuando son inorgánicas pues también se tiene el cuidado de usar tanques que nunca se han usado con productos convencionales pues cuando no lo tengo yo hay compañeros que si lo tienen y tratamos de cumplir con esa necesidad que se tiene en el campo más que nada ok perfecto preguntan aquí que experiencia tiene con la aplicación de los lodos de las aguas servidas como alternativa de fertilización en este caso agricultura orgánica los lodos vienen siendo como las turbas de que tenemos así aquí en los ríos aquí nosotros le decimos a ese tipo los sedimentos valga pues mira depende de donde vengan porque aquí en los ríos nosotros le decimos tierra muerta eso y es muy bueno muy bueno pero cuando viene de una parte natural cuando ya son de proceso de industria pues hay que tener el proceso adecuado de secado maceración el tratamiento porque porque puedes llevar algún metal pesado o puedes llevar en este caso la secol y todas esas cosas y contaminar tus cultivos entonces ahí se te llama son muy buenos es la mezcla de muchos elementos pero hay que tener cuidado saber de dónde vienen más que nada para poderse utilizar y que traen que no traigan metales pesados que no traigan pues antibióticos cosas que que contaminen cierto que no haya la contaminación es que en esta época digamos en Estados Unidos leía yo una referencia de que el 80% de los antibióticos que se usaban que se vendían en Estados Unidos van a las granjas es decir para para acelerar procesos en corte de producción y la organización mundial de la salud se había pronunciado diciendo que solo se usaran los antibióticos cuando hubiese necesidad de que sea una actividad profiláctica que haya que tratar algo pero está generando una resistencia cruzada y hay antibióticos en los humanos que se quedaron o se está quedando la medicina sin esa herramienta peligroso exacto de hecho también hay un caso que pasa mucho con los que usan lombricomposta o la lombricultura cuando tú agarras un estriércol que fue aplicado antibiótico matas las lombrices ¿por qué? porque existe la residualidad de ese producto en el estiércol no sé si ha tocado algunos comentarios con anteriormente que han que han participado con esos temas sí así es así es hay que ser cuidadosos en eso pero desafortunadamente la ética desaparece cuando cuando los intereses económicos prevalecen es lo que venimos diciendo aquí ya entra un juego de tanto económico como ética laboral y ya es donde decide que la persona pues equilibra pues si te vas a la ética profesional a la ética laboral o te vas por lo socioeconómico ya es una competencia ahí en cuestión de la agricultura tanto orgánica como convencional ok aquí nos dice John Freddy Ortiz Córdoba hola buenos días desde el Huila de Colombia tengo una duda si preparo un humus o un mato con 50% de leonarditis y 50% de humus de lombriz ¿qué beneficios obtendré? pues ahí sería un hidrolato si le metes hidróxido de potasio generarías un hidrolato muy bueno porque tienes materia orgánica del humo de lombriz y tienes materia orgánica de leonardita harías un tronadero porque tronadero decimos sueltas todos los alimentos porque la leonardita te va a dar humico fúlvico huminas humatos y una serie de elementos y te va a generar también carbono de otro lado tienes el humo lombriz que trae muchos elementos y lo estás combinando hablando de humus seco ¿no? la lombriz contesta o de líquido ¿cuál se está refiriendo Freddy? yo pienso que es un mato con el 50% de leonardita ya está tronado ¿no? si yo llamo mato creo yo y 50% de humus de lombriz pues prácticamente estaría colocando colocando los ingredientes y los cocineros ¿no? para que eso trabaje y se aproveche por la planta en pocas palabras sería eso ¿no? colocas ingredientes y cocineros a la vez sería una buena simbiosis ok un saludo de humus sólido dice ahí si mete bueno mira si quieres un aporte más rápido pues hay varias formas la lenta liberación con bacterias o meter el hidróxido de potasio que genera un hidrolato más rápido y tiene más rápido los resultados que no tiene nada como no está en contra de la agricultura orgánica la cirólisis al contrario está en la mano también de ellas ok decías antes que en la finca sería más conveniente de contar con materiales endógenos pero muchas veces digamos que en una finca se ha deforestado totalmente que no hay bosques ni siquiera y habría que ir a buscarlos a finca vecina o bosques cercanos cierto para encontrar ahí un consorcio microbiano o algo ese proceso ¿cómo sería? cierto para no quedarme yo ahí en la abstracción ustedes que en la práctica han desarrabiado actividades que tienen que ver con eso ¿cómo sería? muchas veces también unos contornos no sé si has dado cuenta que está la finca y que por la orilla donde ya no está sembrada quedó uno dos tres árboles nativos puedes ir a recorrer a esa zona donde se encuentra el árbol vas y trampeas abajo ¿por qué? porque ahí tienes procesos naturales ahí no llega la rastra no llega el arado solo se está descomponiendo hay una combinación de microorganismo donde se encuentran los árboles el mantillo de bosque ahí puedes ir a trampear de ahí lo puedes traer y muchas veces en los contornos en los límites de la parcela ahí lo encuentras cuando de plano no hay más pues puedes ir con el vecino y ahí sucesivamente hasta que te los traigas lo ideal es de que no se vaya muy lejos porque también existen microclimas entonces cuando te sales de un microclima ya generas otro tipo no vas no vas a tener lo que estabas buscando ok Santander la pregunta es el método de obtención ¿cómo se hace? también obviamente cierto ok mira uno un método práctico que se puede hacer es colocando trampas ¿no? la más común es la de arroz precocido colocando diferentes puntos al azar en esa zona que menciona Emanuel y pues ahí ya tendría que obtenerse a los a las 48 horas obtenemos acá ya activados los hongos y las bacterias que tenemos y empezar a identificar esa microbiología para observar qué organismos vienen y cuáles no y conocer el equilibrio que se obtienen por ejemplo nos ha tocado que se hacen trampeos en donde existe mucha cantidad de aspergilos es una zona donde la descomposición hematoorgánica está muy fuerte nos ha tocado también la la aparición de fusarium y muchas personas se asustan ¿no? lo que decíamos ahorita pero también lo ocupamos también se ocupa al al identificar el fusarium y al ponerlo a trabajar con toda la demás microbiología nos damos cuenta de que el fusarium ya en un método más avanzado en agar en el laboratorio en in vitro nace pero no tiene un crecimiento tan pronunciado como como algunas enfermedades de fusarium fuertes ¿no? entonces es una forma de aislarlos ya de ahí ya los vas separando los que tú quieres o haces un consorcio para aplicarse nuevamente a la zona esa ¿no? a la zona vecina como mencionaba Manuel es bien importante acercarse lo más que se pueda a donde está tu finca tu cultivo ok mire aquí hay un amigo nuestro que mencionamos al inicio de no sé si extra micrófono de Sinaloa un saludo amigo los felicito por divulgar un buen desarrollo sustentable con buenos capacitadores está saludando Bernardo Castro Medina un amigo también utilizando un buen consorcio microbiano para inocular suelos no inocular el suelo ellos se encargan fácilmente de procesarlo de esa tarea titánica a los microorganismos eficientes más bueno son los microorganismos los que mismos se encargan nosotros lo que la tarea es para darlo de un lugar a otro bueno pero en un suelo voy a ponerme en un escenario de un suelo compactado para proteger eso que yo estoy tratando de hacer debo descompactar el suelo debo pasar un cincel o algo así pues más que nada saber por qué se compactó tu suelo muchas veces tu suelo se compactó porque sufrió algún cambio físico o un cambio térmico entonces y ahí lo que tú tienes que hacer para que tu microbiología sola prolifere pues primero que nada que es ver por qué ocasionó ese daño tu suelo porque muchas veces tú dices mi suelo está pobre a lo mejor le falta un tenso activo o un pequeño activador y para que vuelva a trabajar y van y cometen el error de que meten un subsuleo lo truenan y exponen la poquita vida que había en el suelo y con los rayos del sol lo matas entonces necesita haber un estudio antes de sí hay ha habido también algunos análisis que se han mandado de microbiología de suelo y cuando se hace un análisis de fertilidad del suelo es muy común que quiten la primera capa el laboratorio te recomienda quitar la primera capa del suelo que son parece 10 centímetros 15 algunos entonces las personas para hacer un análisis de microbiología lo hacen siendo que en esas capas en esa humificación que se generó en la superficie del suelo está la mayor parte o una buena parte de microbiología del suelo hay que tomarla desde arriba hay que llevarnos todo el tajo no hay que quitar esa parte porque eso nos está humificando toda la materia orgánica hay que usar especie un penetrómetro que saque todo exacto un amigo mexicano me decía que no me decía a mí particularmente a un grupo de personas con quien estábamos ahí él decía que era muy prudente al tomar una muestra de suelo llevarlo en una cava decimos aquí nosotros en una nevedita en fin de icopor esas que se usan para preservarla con hielo para que la temperatura no vaya a afectar el contenido real de lo que hemos sacado de este suelo eso es práctico o no es práctico pues el ideal sería la temperatura ambiente de tu zona llevarlo a la temperatura ambiente a lo mejor trato de decir esa persona que le metieras yo no entiendo que dices tú una hielera de hielo seco una cosa térmica para que no pierda las propiedades pues yo pienso sería que llevarlo a temperatura ambiente a como te encuentras en ese momento el hielo seco es una manera confiable lo metes adentro y que vaya a lo mejor decía que el hielo por fuera para tener fresco a lo mejor estaba en calor a lo mejor lo que trataba de decir era que estuviera a temperatura ambiente pues mi punto de vista es de que vaya a temperatura ambiente que no modifiques que si lo sacaste así el tajo se vaya completo hacia donde lo vas a analizar pues que se vaya igual que no tenga el cambio yo he visto algo ahí con esto que mencionas de las temperaturas cuando trabajas a nivel laboratorio si tú metes una siembra a un 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 rayado de cajas en la gara a una incubadora donde tienes una temperatura controlada de 24 grados por decirlo vas a tener un nacimiento de un tipo de microbiología y si lo mismo lo haces y lo dejas a temperatura ambiente va a ser muy diferente el nacimiento de la microbiología a temperatura ambiente que aquí es 32 33 grados a la que tienes a 24 acá se van a reproducir unos en mayor cantidad y en otra parte se van a reproducir los que los que a esa temperatura se reproducen entonces puede engañarte un poquito el resultado podría pasar eso en mi punto de vista podrían pasar eso realmente sí realmente sí bueno vamos a ver qué dice aquí quién es Eugenio Herdex oye no sé si será Hernández pero bueno Herdex saludos a todos últimamente se ha hablado mucho de las algas marinas al ser un ingrediente externo casi cualquier suero realmente aporta resultados positivos duraderos o solo es resultados pasajeros vea usted pues mira en mi caso a mí me gustan mucho las algas marinas cuando reformulas porque tienen un agrinograma muy completo pero pues lo que hacen es que sea rápido el golpe va a ser yo lo uso más cuando es mezcla físico-química o químico-orgánica ¿por qué? porque ocupas emparejar o como decían nosotros introducirla pero sin generar daño al suelo pues entonces ahí es cuando se utiliza al final de cuentas no deja ser materia orgánica y no deja ser aportando carbono hacia el suelo y hacia las plantas ok maravilloso bueno yo creo pues que el tiempo se nos nos está pasando ya boleta es realmente yo quiero decirles que se ha pasado un rato se fue el tiempo y no me di cuenta lo que sí me di cuenta y me ha hecho falta y nos ha hecho falta a nosotros es la presencia de Freddy desafortunadamente en Venezuela hay dificultades con el suministro de energía y últimamente hay muchos apagones no lo pudimos tener aquí va quien nos saluda Guaraque Paraíso saludo Luis Velásquez de Venezuela y quiero agradecerle en nombre de todas las personas que estuvieron con nosotros llegamos a tener alrededor de 50, 60 50 personas en vivo y las personas que van a ver posteriormente este programa grabado queda grabado allí ustedes lo pueden consultar también pudiesen pues también responder algunas preguntas de las personas o complementar o interrelacionarse con algunas de las personas que han estado allí lo que quiero es no sé preguntarles a ustedes que cuál es el último mensaje qué esperan ustedes de lo que hacen y qué esperan ustedes que las personas con las cuales ustedes trabajan o para las cuales ustedes trabajan que son en última instancia los consumidores del mundo qué podrían estar esperando ustedes pues mira hacen que nada primero que nada quieren que pues que les solucionemos su problema en los que están y ya hay que y va a ser como se dan cuenta obteniendo resultados van cambiando su forma de pensar su manera de ver las cosas de manera de relacionar el porqué de las cosas y se dan cuenta que que la agricultura es muy amplia que tienes diversas herramientas para poder trabajar y de que un una maleza no es una una profesora que una plaga no es un enemigo sino que todos trabajan conjunto para sacar un fin entonces pues yo pienso que tienen que entender de manera de cómo vive la vida pues por eso usamos el lema de lo de la tierra a la tierra ok Martín pues agradecer la invitación agradecer la invitación y a las personas que estuvieron este en vivo en la charla este ahí conozco algunos algunos nombres muchas gracias por los saludos y yo quiero mencionar algo la agricultura orgánica es es la más saludable y también es la más barata es una forma barata de producir cuando ya agarras un programa en donde tú estás introduciendo todo este tipo de 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 bucachis de violes de composta de microorganismos todo lo que se mencionó al final de cuenta eh te genera un ahorro muy importante en el bolsillo al bajar la fertilización hasta un 40% en algunos casos este el dejar de usar plaguicidas este el dejar de usar este insecticida este perdón fungicidas bactericidas bactericidas al suelo que al final de cuentas lo que mencionaba te resuelve pero a los 15 20 días tienes que volver a aplicar porque volvió a generarse el problema entonces un amigo me comentaba y me decía Bismarck eh lo que estoy haciendo eh tenía tomates me decía lo que estoy haciendo yo creo que lo estoy haciendo bien porque no he aplicado este fungicidas y no he aplicado bactericidas y la planta sigue produciendo unos tomates de calidad ya se pasó el tiempo son 8 o 9 meses y sigue produciendo la planta no se hace vieja entonces otra ventaja es esa ¿no? que la la planta te dura mucho más tiempo y este yo le digo que lo practiquen es mucho más barato más saludable este no genera enfermedades y y este pues esperemos que que haya servido ¿no? que que la información que dimos este eh haya servido para que cambie un poquito el chip de ese que tienen de bueno mira para finalizar yo creo que hay una pregunta que no debemos se la vamos a hacer a todos hay una una prensa y que a veces digo yo que aparecen turiferarios portavoces de las malas noticias ¿cierto? y de los acontecimientos de eso del síndrome de del ¿cómo se llama? de la profecía anunciada que por la escasez de fertilizantes están diciendo que va a haber una hambruna en el mundo de hecho hay hambruna en el mundo pero no es porque haya o no haya fertilizantes ¿ustedes qué piensan de esa escasez de productos? ¿ustedes que están ahí en la pista de 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 los acontecimientos con relación a eso que están vendiendo están vendiendo humo realmente o o es real? Mira es que existe una relación de oferta de mando pues entonces como dices tú las procesías si se detiene una cosa y no están sirviendo a la par pues obviamente que va a faltar o si se sobrepasan los niveles de capacidad pues obvio que va a hacer falta eso que tú dices pues como en cuestión de la hambruna pues todo depende de cómo lo enfoquen o a dónde llevan que digas hambruna pues porque muchas veces puede ser que digas mi actividad es la agricultura y este año donde yo vivo no llovió entonces te generó una hambruna porque no pudiste producir tus alimentos entonces todo depende son muchos factores que llevan a esos acontecimientos que dicen ok mañana vamos a tener un programa pues obviamente que todo todos estos programas se van entrelazando y van configurando un tejido digamos así que genera esperanza y mañana vamos a tener desde Costa Rica Alan Chavarría también sobre el uso de la agricultura orgánica en producción de alimentos en hortalizas y Rolando Tencio también desde Costa Rica ellos Rolando trabaja con el Ministerio de Agricultura de Costa Rica ellos nos van a charlar también sobre todos estos ministerios cómo hacen para producir alimentos orgánicos generalmente de exportación yo digo que el país que aproveche sus ventajas comparativas es decir de tener el clima la latitud las condiciones aquello que llaman los factores determinantes y los factores limitantes que comprendan todo esto y se encarguen de vender alimento como parte del componente de salud del consumidor se va a volver una potencia y Latinoamérica tiene esas posibilidades yo no hablo solo a nombre de Colombia hablo a nombre de Latinoamérica porque realmente Agricultura Caribe es latinoamericana y pues cualquier otra parte del mundo también pero Latinoamérica tiene esa posibilidad tenemos 365 días para producir alimentos falta es que nos enfoquemos en lo que es realmente entonces recuerden que mañana a las 9 de la mañana también vamos a tener desde Costa Rica a Alan Chavarría y a Rolando Tensia muchas gracias Martín muchas gracias Emanuel aspiramos que se vayan aprendiendo el camino de Agricultura Caribe y tengan la oportunidad de acompañarnos en otra ocasión cuando gusten estamos a la hora para servir ok entonces siendo así vamos a buscar el caminito de salida de hoy sábado